La parte superficial y me parece que como todo negocio o como toda actividad artística que esto comenzó en un juego bueno, se fue tomando parte y yo me creo tan importante como se cree que ellos dentro del grupo y más allá de lo que puede decir la gente, lo que puede comentar la gente hay que estar en esto y había que estar en el comienzo porque todo es muy fácil decir que bueno, sería ahora que jugar con Magadona y sí, bueno, pero Magadona también para Aba que se vea no sé que en los equipos hay que evaluar